3 de 10 con 6 pies 40 centímetros y los 50 están justo ahí pongo una mosca aquí la segunda mosca no queda dando vuelta te barata esta caña y los componentes no son de primerísima calidad un mango con el relleno que compré y que les mostré en casa el color pensé que iba a ser con un color claro pero al parecer era muy claro si se fijan en sus cañas sus cañas están iguales solo que no lo notan